Actos importantes para la vida de los argentinos y la historia argentina como este debe haber muy pocos en el año, si no es el más trascendente, porque bueno, estamos hablando nada más y nada menos que del fallecimiento del padre de la patria, de José de San Martín. Entonces, como todos los años, la municipalidad le da la importancia y el realce que tiene homenajear a semejante prócer, semejante libertador, no solo de Argentina, sino de todo el continente sudamericano, y coincidiendo con el día sábado 17 de agosto, donde se realizará el acto oficial que contará de congregación y convocatoria de autoridades aquí en el Palacio Municipal a las 9 de la mañana, se cruzará a la Plaza de la Constitución, seizará en el pabellón nacional y luego nos desplazaremos hacia el predio de... a poner, perdón, vamos a poner una ofrenda floral y se desarrollará el acto oficial. Así es, movilizados nuevamente, como decía Alejandro, por este nuevo homenaje que se hace a la icónica figura de José de San Martín, que siempre nos invita a la reflexión permanente, no solo sobre nuestra historia, la historia argentina, sino también sobre toda Latinoamérica, ya que no solo fue el padre de la patria, lo es, sino que también es el padre de un continente entero. Así que estamos agradecidos con las comunidades educativas que van a estar participando en este acto, en la organización de este acto oficial, que son la Escuela Club de Leones, la Escuela Combate de San Lorenzo, que nos va a estar recibiendo allí en el acto oficial, y la Escuela Valentino Antunuti, y en esta oportunidad también se ha sumado la Comisión Vecinal de Barrio San Lorenzo, a cargo del presidente Daniel Acosta. Ellos también estarán participando con la presentación de una bandera propia, con Luis Antoloni, quien será que la estará llevando, así que invitamos a todos los vecinos de Villa Constitución, y especialmente a aquellos del barrio que se puedan acercar a este acto. Conjuntamente, el ensamble municipal, taller de instrumentos de viento, a cargo de Hernán Bertero, va a estar presente por primera vez en un acto oficial en este año, así que estamos muy emocionados porque los vamos a volver a ver tocar, se están preparando arduamente para entonar nuestros signos patrios. Así que le vamos a dar lugar a las docentes, que nos van a poder contar un poquito más de las actividades que están planificando junto con los alumnos. Muy contentos, los chicos de quinto y sexto grado del turno tarde, junto al profesor de música y a las docentes, a las maestras de grado, están organizando un coro, van a interpretar tres canciones que tienen que ver, por supuesto, con la vida del general San Martín. Así que los chicos muy entusiasmados y toda la comunidad muy contenta. Y tomar un poco de su ejemplo también, de su legado, en cuanto a valores y todo lo que él hizo por la patria, poder nosotros desde nuestro lugar aportar nuestro pequeño granito de arena en esto de la construcción nacional. Nosotros, la Escuela Combate de San Lorenzo, es donde se va a realizar el acto, en el Chagüe 3308 y en la plaza, que está enfrente de la escuela, que es la Sargento Cabral. Nosotros tenemos dos expresiones corporales, que los chicos de nivel inicial estuvieron trabajando con los profes de educación física y en primer ciclo también otro tipo de expresión corporal con banderas. Así que va a ser una sorpresa. Ya recién estaban ensayando, haciendo corte de calle y haciendo el último ensayo. Pero bueno, ya estamos preparados. Sí, la Comisión Vecinar, las familias y toda la comunidad educativa de la escuela. Es este próximo sábado 17 de agosto, con el izamiento aquí en la Plaza Central, la ofrenda floral en el busto de San Martín. Y luego nos trasladamos a la Escuela Combate de San Lorenzo, en la plaza más precisamente. Esperemos que el día nos acompañe con ese sol radiante para homenajear al símbolo, el invertado más grande que tenemos en Argentina, que es el General José de San Martín. Gracias. 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 Gracias.